Hoy, 23 de febrero de 2018, siendo las 17.45 horas, declarar inaugurado este encuentro, el 22 Encuentro Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas en su fase regional. Gracias, felicidades y mucho éxito. Se inauguró el 22 Encuentro Regional Deportivo y Cultural de Universidades Tecnológicas Oaxaca 2018, donde participarán cerca de 1.500 estudiantes de 14 universidades de cuatro estados del país. El objetivo del encuentro es generar una vinculación entre universitarios del sistema de universidades tecnológicas y generar una convivencia entre las instituciones de nivel superior, entre los estados de Oaxaca, Veracruz, Tlaxcala y Puebla. Así lo señaló Francisco Márquez Méndez, titular de la Coordinación General de Educación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología de Oaxaca. Y es parte de lo que estamos buscando en Oaxaca de un proceso de formación integral de los jóvenes, la parte académica sumada a la parte cultural y deportiva, como una forma de encauzar a los jóvenes y que lógicamente cada quien en sus estados y nosotros en Oaxaca, buscar contribuir al mejor desarrollo del estado. Pero lo más importante es que haya la convivencia, lo más importante es que vengan y convivan, lo más importante es que contribuya a la formación integral de los jóvenes, como te decía, con la parte académica, cultural y deportiva. Eso es lo importante, que estén aquí, que estén en Oaxaca, que vean un Oaxaca de pie, un Oaxaca que los recibe con gusto y que por supuesto tengan el mejor desarrollo de su evento. Nidia Mata Sánchez, rectora de la Universidad Tecnológica de los Valles Centrales de Oaxaca, detalló que del 22 al 25 de febrero se realizarán diversas actividades deportivas y culturales en distintas sedes de Oaxaca de Juárez, entre competencias de fútbol, baloncesto, canto y oratoria. La directora pronosticó que Oaxaca logrará triunfos en al menos tres categorías, lo que asegurará un lugar para los atletas en la justa nacional, donde participarán más de 10.000 estudiantes de 17 universidades del país en distintas disciplinas. Para nosotros es muy importante generar actividades deportivas y culturales que fortalezcan las habilidades de la formación académica de nuestros estudiantes. Primero el objetivo es poder generar una sinergia de vinculación y fortalecimiento entre universitarios de nuestro sistema de universidades tecnológicas y después generar un ambiente de convivencia entre las mismas instituciones de educación superior con los estados de Oaxaca, Veracruz, La Scala y Puebla para poder generar mejores prácticas educativas. Las sedes van a ser el Centro Polideportivo, Penustiano Carranza, el Gimnasio Ricardo Flores Magón y el Estadio Vinicio Castilla, en donde vamos a estar generando actividades de fútbol, soccer, béisbol y baloncesto. Por el lado cultural vamos a trabajar en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, danza y música y en el municipio de Oaxaca de Juárez, en el Salón de Expresidentes. Y en el segundo patio, oratoria y música. La UTBCO va a entrar fuerte en el tema de fútbol, en las artes, oratoria, por supuesto danza, folclórica y poesía, y también en fútbol. Las perspectivas son muy buenas para Oaxaca, en esta sede regional vamos a tener las primeras eliminatorias para irnos a la nacional en Jalisco el próximo mes, pero estamos seguros que nos llevaremos primeros lugares en los temas artísticos, en fútbol y en básquetbol. Este evento se espera generar una derrama económica en la entidad de cerca de medio millón de pesos por concepto de hospedaje y alimentación de los competidores, sin contar los posibles recorridos turísticos que realicen en Oaxaca, con imágenes de Pablo Cruz e información de Francisco Márquez, MVM Televisión.